Se le bendiga a todos, se le bendiga a todos Oh, God is big, hallelujah, God is big and wonderful Como las aguas de ríos Cuando llegara la mar Como las aguas de ríos Cuando llegara la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Como las aguas de ríos Cuando llegara la mar Como las aguas de ríos A mi corazón Como las aguas de ríos Como las aguas de ríos Como las aguas de ríos Cuando llegara la mar Como las aguas de ríos Ahora sí que soy, ahora sí que paso a ti, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí que soy, ahora sí que paso a ti, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios, ahora siente el poder de la presencia de Dios.